Música Buenas, estoy televisando acá a la calle del barrio París. Llamada a la ciudad luz, París se encuentra enclavada en Europa y nuestro París colgadito en la ladera occidental del municipio de Bello. Esto empieza en la carrera 62, que es el límite con Barrio Nuevo, ahí empieza París. Sube hasta la carretera de Jalisco y está entre las quebradas La Loca y la quebrada de la Madera. 80.000 habitantes en 8 barrios y una vereda. Estaba Salvador Allende, Antonio Galán. Barrio La Maruchenga. Cafetal. La Isla. Barrio La Pradera. París Central. Esmeralda. Y ya los sauces. Este barrio cuenta con su propia estética que no le envidia nada a las boutiques de famosas marcas. Nuestra gente viste de colores vivos que combinan a la perfección con sus sonrisas. Aquí hay mucha gente que trabaja en la construcción. Aquí en el barrio hay muchos talleres de convención. Y aquí han salido sacerdotes, abogados, médicos, monjas, arquitectos, artistas. Darío Gómez, el cantautor de música popular, no es de aquí, pero vivió aquí mucho tiempo. Que nos enviden a nosotros las delicateses en nuestras panaderías. El aroma provocador de nuestras comidas rápidas y la luz de nuestros avisos luminosos. No tenemos un parque infantil. Una cancha de fútbol bien adecuada tampoco la hay. Prácticamente utilizamos la del progresar, la que queda en la frontera con Medellín. Somos ocho barrios, 80 mil habitantes conmigo y no hay un lugar para recrear a las personas. Estamos poniendo la queja de que los buses tienen el moble para un lado y entonces nos están perjudicando a todos los usuarios del barrio. ¿Por qué? Porque nos vuelven todos los pulmones, la respiración, todo. Nos tienen echando ese humo, pero un humo negro que nos asfixia. Ahorita necesitamos empleo para todos los desempleados que hay, para tanto joven que hay. Que sea muy alerta con los temblores de tierra que van a haber. El verano no es nada para el invierno que va a entrar. Y que nos envidien también la posibilidad de aún poder saludar y saber quién es nuestro vecino. Y la fortaleza de nuestras piernas por subir diariamente los empinados caminos que nos llevan a París, nuestro barrio querido. Desde hace 14 años para acá es muy bueno vivir en este barrio. Este barrio es bueno porque tiene mucha paz y es muy sano. ¡Para Colombia! ¡Qué limpios somos de corazón! Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, en el sabor está picado. Camino, en el barrio camino. Al honor de mi amor, voy buscando mi destino. Camino, camino yo. Camino, en el barrio camino. Escúchalo, cántalo, siente el calor. Las ciudades, la gente, se unimos la voz. Camino, camino al barrio camino. Camino, camino al barrio.